Nico, ya imputando a estas personas y se sigue la investigación. Vamos a hablar ahora de otro tema, otra cuestión que es muy importante, que tiene que ver con las posibilidades que tienen las mujeres embarazadas a la hora de tener a sus hijos del acompañamiento en casos particulares, como por ejemplo los niños prematuros o con alguna patología. Y después además, ¿qué pasa con las licencias maternales? Exactamente, se los contábamos hace un ratito. Cuando nace un niño prematuro, generalmente a las pocas semanas, a las 14 semanas, que es lo que dice la ley, sus madres en general tienen que volver a trabajar. Y estos niños muchas veces tienen que permanecer internados en terapia intensiva, en los sanatorios, en los hospitales, mientras siguen creciendo y poniéndose a tiro. Hay casos más sencillos, hay casos más complicados, pero lo cierto es que los padres en general, y en especial las madres, tienen que volver a trabajar a las 14 semanas. Bueno, hace unos días la diputada colorada María Eugenia Rosselló presentó en su bancada un proyecto de ley que, entre otras cosas, dice que se amplíe a 18 semanas la licencia maternal ante el nacimiento de bebés menores a 33 semanas de gestación, nacimientos múltiples o bebés con bajo peso, chiquitos que nacen con menos de un kilo y medio de peso. Además, plantea que se mantenga el medio horario laboral de la madre o el padre hasta los seis meses del bebé. Estas y otras cosas, plantea el proyecto que presentó la diputada, ya vamos a estar entonces hablando con ella. Bienvenida, María Eugenia, ¿cómo te va? Buen día, Paula, buen día para todos, un gusto estar conversando con ustedes. Buen día. Buen día. Igualmente. María Eugenia, este proyecto de ley nace con el nombre Ley Federica. Contanos, para empezar a desarrollar un poquito de este tema, ¿por qué se llama así? Bueno, el proyecto de ley se llama Ley Federica porque nos inspiramos en uno de los testimonios, de los tantos testimonios que recibimos en elaboración de este proyecto, que fue justamente el de su mamá, Diana, quien nos contó las peripecias que tuvo que pasar en el momento que tuvo que estar al cuidado de sus hijas y sus trillizas, porque son tres hermanas, Catalina, Emilia y Federica. Y bueno, en ella nos inspiramos, Federica es la que menos pesó y la que más altibajos tuvo en su salud y por lo tanto en homenaje a ella y a su fuerza y bueno, decidimos homenajearla de esta manera. Realmente esta mamá en su testimonio nos contaba que tuvo que pasar por muchas cuestiones, es decir, tuvo que, en lugar de estar concentrada en el cuidado de sus tres hijas y sobre todo de Federica, que fue la que más requirió el cuidado de su mamá y de médicos, porque requirió no solamente de una internación prolongada en el centro hospitalario, sino que además tuvo que tener cuidados especiales en su domicilio, internación en domicilio, por su cuadro tan delicado. Tuvo que pasar por muchas peripecias a la hora de poder certificarse para poder acompañar a sus hijas, ¿no? Entrevistarse todos los meses con médicos distintos, contarles su realidad, el no ser comprendida, el a veces ser juzgada o mirada diferente o el simple hecho de tratarla como que, bueno, esta persona no quiere trabajar, van todas a trabajar y ya no quiere, la incomprensión, ¿verdad? Entonces, como es, hay un montón de casos más y por eso es que decidimos elaborar este proyecto de ley que justamente consideramos que es una asignatura pendiente que tiene Uruguay en el derecho comparado, el tema ha sido abordado con diferentes soluciones y en Uruguay, lamentablemente, y más allá de los avances que hemos tenido en cuestiones de subsidios por maternidad o en derechos laborales, esta es una gran ausencia que tiene Uruguay, dado que la única solución que encuentran estas mamás es solamente de 14 semanas, sin importar el número de nacidos, ni el estado de salud de los mismos, ni la semana en que se produzca el nacimiento. Así que, bueno, elaboramos este proyecto con el simple fin de que estas mamás puedan estar acompañando a sus bebés sin tener que pasar por estas situaciones realmente desesperantes, ¿verdad? María Eugenia, ¿cuántos casos más o menos se dan de este tipo por año? ¿Está medido eso? Nosotros tenemos la información que tenemos en el 2019, es proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, ellos nos informaron que los 37.472 nacimientos que se produjeron en el 2019, un 2,38% de ese total, o sea, 893, fueron nacimientos prematuros menores y 33 semanas de citación. Y acá me quiero detener en un dato muy importante, no todos estos 893 estarían comprendidos en este proyecto. ¿Por qué? Porque acá no está filtrado cuáles mamás están amparadas a la BPS o cuáles prematuros tuvieron riesgo para su vida. Es decir, estamos hablando de un número mucho menor a este. Claro. Eso lo quiero aclarar para que, porque a veces se confunde, ¿no? En cuanto a cuánto sería esta erogación, ¿no? Para el BPS. No, y hay prematuros además de, o sea, cuando hablamos de prematurez, hablamos de niños que nacen con menos de 37 semanas, no todos esos niños requieren de cuidados especiales ni de internación. Exactamente. Hay muchos bebés prematuros que nacen sanos, más allá de su prematurez, por haber nacido en menos de 33 semanas de edad gestacional, pero se van a su casa tomando teta y crecen muy bien. Es importante, tenemos el concepto de que a menor edad gestacional, mayor es su morbi-mortalidad. Entonces, y eso va a redundar siempre en estadios hospitalarios de la edad. Y bueno, es a esta población tan vulnerable a la que nos queremos resistir con este proyecto y además de dar una empatía por estas mamás, ¿verdad? Diputada, más allá de estos casos que son obviamente muy importantes y que hay que generar este tipo de herramientas para que las familias y las madres, sobre todo, puedan acompañar a sus hijos después del nacimiento si se da en este tipo de condiciones. Pero más allá de eso, en los nacimientos en general, ¿usted considera que Uruguay tiene un atraso en cuanto al tiempo que las madres y los padres pueden pasar con sus hijos después de que nacen? Si nos comparamos con países de la región y del mundo, el tiempo de la licencia posnatal, de la licencia de maternidad o de paternidad, es bastante más corto que en otras partes del mundo. O sea, hasta cuesta pensar que se fomente la natalidad con estas posibilidades con las que se cuenta aquí en Uruguay. ¿Le parece que habría que incluso ampliar eso en general también? Es muy poco la licencia matamás que se tiene y estamos totalmente de acuerdo que al papá también hay que equiparársela porque el padre cumple un rol fundamental en el acompañamiento de esa mamá y eso nadie lo puede discutir. Nosotros en este proyecto de ley, lo que vimos no solamente que son muy pocas las semanas, imagínense si son muy pocas cuando el bebé es sano, cuando el bebé requiere de cuidados extremos porque son bebés frágiles, es aún mucho menos. Entonces nosotros quisimos tomar en cuenta dos puntos, que es a lo que atiene este proyecto. Cuando el recién nacido tiene menos de 33 semanas de gestación y pesa menos de un kilo y medio o son gestaciones múltiples, que eso es cuando son más de un bebé, el proyecto plantea extender a 18 semanas la licencia maternal y mantener el subsidio parental para cuidados, que esto paramos por genitales, lo mantenemos a los 6 meses del recién nacido, que esto es lo que sería el medio horario. Y luego, lo más significante, porque es lo que más se modificaría y lo que quiero recalcar, es cuando el bebé tiene riesgo para la vida, o sea, que tiene, es muy frágil, que tiene, se presenta comorbilidades muy graves y requiere de una internación prolongada en el centro hospitalario o en su domicilio, que también requieren de asistencia médica, en fin, etcétera. Ahí lo que proponemos es que se extienda a 6 meses la licencia maternal y luego el subsidio parental para cuidados, que insisto, para ambos progenitores, se extienda hasta los 9 meses del recién nacido. Esto es para ambos progenitores, los 9 meses es el subsidio para entrar para cuidados, es lo que nosotros hablamos del medio horario. A su vez, el acceso al ejercicio de estos derechos que usted venía reseñando y que están en el proyecto de ley, no requieren un previo aviso al empleador. Supongo que esto es una especie de salvaguarda para los padres, para que no estén ante la situación de tener que negociar esto, aunque sí informalmente, más allá de que tengan el derecho legal con sus empleadores, ¿no? Totalmente, totalmente. Aparte, eso, quiero recargarlo también, esta iniciativa, este proyecto de ley, no afecta en lo absoluto al empleador, sino todo lo contrario. Hemos que redactamos este proyecto con la idea de que sea un avance en lo que es la licencia maternal y un acompañamiento para estos bebés que se ha demostrado científicamente que el apego con la madre no solamente les da sobrevida, sino que a la mamá también le da calidad de vida, porque el estrés que pasan estos papás al estar quizás, tener que certificarse todos los meses por inventando una enfermedad o un estrés postparto, que se llaman certificaciones falsas de buena fe, porque en realidad se están certificando simplemente para acompañar a su bebé, genera mucho estrés. Y bueno, la idea acá no es provocarle un daño al empleador, ni mucho menos. Todo lo contrario. Estamos enfocándonos únicamente en lo que tiene que ver con ese bebé recién nacido que requiere el cuidado de su mamá y que es fundamental. Hay evidencia científica que demuestra que el apego materno es fundamental, sobre todo para estos bebés tan frágiles. María Eugenia, hay otro punto que me gustaría saber si hay chance de proteger a esas mamás también que tienen, por ejemplo, una empresa unipersonal, o sea, que no trabajan para una empresa, por lo cual el BPS le va a subsidiar estos días de licencia. Las mujeres que trabajan, que tienen empresa unipersonal, o las mujeres cuyos empleadores, por ejemplo, no las registran ante el Banco de Previsión Social. ¿Hay alguna herramienta que les pueda dar este mismo beneficio? No, lamentablemente no. Este proyecto de ley incluye solamente a quienes están amparados bajo el requerido del BPS. Eso que tú me estás comentando, sin lugar a dudas, es un gran vacío que también tienen estas mamás. Y yo creo que hay mucho para trabajar ahí también. Estas iniciativas dan la puerta a otras nuevas, ¿no? Se instala el tema, se puede debatir y se pueden, justamente, generar nuevas que puedan abarcar a otras mamás que están en situaciones también de fragilidad y de vulnerabilidad social, ¿no? Como es ese caso. Así que, sin lugar a dudas, va a ser un tema que se va a hablar a futuro porque realmente considero que hay que atenderlo y buscarle una solución, pues, una cuestión de justicia, ¿no? Como se dice. Así que, sí, es un gran tema que tú me estás planteando, es un gran debe que tenemos también. Y, bueno, supongo que en algún momento podamos trabajarlo para poder elaborar una iniciativa que las contemple. Días atrás, la bancada de Frente Amplio presentó un proyecto de ley para que las mujeres embarazadas puedan permanecer en sus hogares mientras dure la situación de emergencia sanitaria. ¿Ustedes analizaron esa iniciativa? ¿Lo han conversado para ver si hay ambiente para que se pueda aprobar? Nosotros no hemos estudiado todavía el proyecto, no lo hemos recibido, no lo hemos leído, pero por lo que este sabe, por lo que he escuchado a mis anticolegas presentándolo en los medios, digo, creo que es una buena herramienta. El Poder Ejecutivo está elaborando también medidas de protección para esta población tan especial. Las embarazadas ahora pueden ir a vacunarse a los centros hospitalarios con Pfizer, que es una gran noticia. Esperemos que acudan todas las que tienen que recibir su vacuna. Igualmente creemos que todo lo que sea para proteger a estas mamás va a ser siempre bienvenido. Diputada, en ese sentido... A priori te digo que apoyo esa iniciativa. Perdón, que la interrumpí. Sobre el tema de la vacunación, ¿a usted le parece que se llegó tarde con la priorización de este sector de la población? ¿Que hubo confusión y que incluso todavía hay para la necesidad de la vacunación contra COVID-19 para las mujeres embarazadas en Uruguay? Yo sinceramente no sé cómo fue establecida a través del Ministerio de Salud Público. Ellos se basaron por franjas etarias y no por cuestiones de fragilidad en cuanto a la salud. O sea, que en realidad no sabría decirte ellos qué utilizaron. Sí te diría que desde siempre, yo que soy mamá, que soy mamá, perdón, y que estuve embarazada, las embarazadas estamos inmunodeprimidas, porque, bueno, por lo que todos ya saben. O sea, que somos un público bastante sensible. Y sí hubiera estado más bueno que hubieran sido, tenías en cuenta mucho antes, ¿verdad? Pero lo importante acá es que, bueno, es que ahora pueden ir a vacunarse, que están disponibles las vacunas. Y, bueno, esperemos que utilicen este recurso que es tan importante y que para todos, ¿verdad? El Secretario General del Partido Colorado, Julio María Zanguinetti, dijo en Correo de los Viernes, en la última edición, que ante un cambio de las circunstancias habría que ir a un cambio de perillas. ¿Usted está de acuerdo? Y, bueno, sí. Yo creo que igualmente se está notando, tú me decís en cuanto a la vacunación o en cuanto a la movilidad. No, al manejo de la pandemia y la movilidad. Al manejo de la pandemia y la movilidad. Yo creo que igualmente se está notando como un descenso de los casos activos y, lo más importante, un descenso de los fallecidos, ¿no? Y de los casos en CTI. Yo creo que se está viendo reflejado el transcurso de la vacunación. Si bien todavía falta, porque todavía falta la inmunización completa, porque, bueno, todavía no llevamos una gran cantidad de vacunas con las dos dosis, yo creo que se está notando recién ahora que ha habido un descenso de los casos activos y los fallecidos y los casos en CTI. Yo, a ver, siempre fue una banderada de la libertad responsable y por los mismos argumentos que dijo el presidente y que hemos dicho todos. Digo, es muy difícil cerrar las pedigas o bajar la llave general sabiendo que hay gente que tiene que salir a trabajar. Entonces, digo, hay que seguir jugando con esa responsabilidad responsable de los ciudadanos que han acatado en mayor medida. Ahora nos hemos relajado un poco, pero, bueno, creo que nos estamos yendo todos a vacunar. Hay gran parte de personas vacunadas. Creo que la gente ha tomado más conciencia ahora en este tiempo y se está notando el resultado de la vacunación, ¿verdad? Así que eso es lo más importante. Bien, diputada María Eugenia Rosselló, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a seguir atentos a cómo se desarrolla el proyecto del que presento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, diputada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cambiamos de tema.